No importa decir demostrarle paz, porque estamos llamados a demostrarle paz, porque es que no tenemos recursos, señores. Y como no tenemos recursos, no tenemos relaciones, cuando usted tenga una oportunidad, usted tiene que embararse. Y saber que es difícil derrotar a alguien que nunca se vive. Entonces, yo recuerdo cuando me dieron la oportunidad, yo llegaba todos los días a las 7 de la mañana, yo llegaba más temprano que todo el mundo. Y me iba a mandar en aquel mundo, y colaboraba en aquel mundo, me pusieron a sacar mucha copia. Pero yo también le daba a agitar la dinámica, me sentaron, muchas cosas. Y recuerdo que yo iba con un asesino siempre. ¿Ustedes saben que es un asesino? Un saco que mata todos los pantalones. ¿Ustedes están atrás? ¿Cómo ustedes no saben que es un asesino? Aunque igual que ellos son asesinos. Ustedes se lo ponen y matan, gris, matan, azul, matan, negro. Entonces yo me ponía un asesino y siempre iba. Y bueno, para no causarle el cuento, para no causarle el cuento.